Amor, ven cura mis heridas Espero que no estés perdida 10 de la mañana, 15 minutos Tenemos una actual temperatura de 21 grados y una humedad del 42% Bueno, realmente estamos sorprendidos con esta noticia que les acabamos de contar hace un rato que tiene que ver aparentemente con una investigación que está realizando la justicia que tendría como involucrado a un docente de una escuela secundaria de nuestra ciudad en el cual se investiga un delito sexual podemos llamarlo de esa manera donde aparentemente existirían conversaciones donde se les pediría a los alumnos fotos de las alumnas mujeres desnudas De hecho, realmente, la verdad que no se puede creer Por eso vamos a consultar al doctor Ariel Tempo es el fiscal de la UFI 4 del Departamento Judicial de San Nicolás a quien tengo el gusto de saludar esta mañana Doctor Tempo, buen día Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por habernos atendido Por nada Bueno, a ver, ¿nos puede clarificar un poco concretamente qué es lo que está investigando la Fiscalía? Sí, es una denuncia formulada por las madres de dos alumnas de la Escuela Industrial Número 1 compañeras de primer año del polimodal que casualmente le ha ocurrido una situación que involucra a un docente de esa misma escuela Esto tiene que ver con ciertas acciones, conductas o maniobras de este docente en relación a las menores el que a través de medios tecnológicos ha enviado mensajes a las menores con fines predominantemente sexuales Esto tiene que ver con un delito que está previsto por el artículo 131 del Código Penal que se llama delito de grooming y es la captación precisamente por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales Aparentemente el profesor cuya identidad por ahora no es prudente revelar mantenía conversaciones con las menores pidiéndole que se acerquen a su casa que vayan a buscar ciertos trabajos prácticos que le envíen fotografías y esto obviamente las menores lo han puesto en conocimiento de sus respectivas progenitoras que fueron las que se encargaron de formular la denuncia en la comisaría de la mujer En realidad primero hablaron con los directivos de la escuela para ponerlos en conocimiento de lo que estaba ocurriendo y los directivos fueron los que le aconsejaron acercarse a la comisaría de la mujer a formular la denuncia Una vez que formularon la denuncia me remitieron inmediatamente copia de las mismas vía fax yo las analicé inmediatamente advertí que la persona denunciada ya contaba con antecedentes en esta misma fiscalía por otro tipo de hechos también relacionados contra la integridad sexual de las personas ¿Pudo haber ocurrido ese hecho en San Pedro hace muy poco tiempo? El docente es de San Pedro, exactamente nosotros lo hicimos en este hecho anterior allanamiento en San Pedro que después culminaron en la localidad de Varadero donde actualmente estaba residiendo pero no por un hecho ocurrido en Varadero sino en San Pedro exactamente, tampoco en San Pedro sino que en contacto con una menor de la localidad de Adrogué en este primer caso se trata de hechos de pornografía infantil que se refieren a la producción, comercialización o representación de menores de 18 años de edad dedicados a actividades sexuales es otro delito distinto previsto por el artículo 128 pero en el que también este docente había mantenido conversaciones con una menor de 14 o 15 años de edad esa causa está en plena etapa investigativa ya se habían hecho allanamientos a esta persona se le habían secuestrado absolutamente todos los dispositivos electrónicos con los que contaba me refiero a telefonía celular notebook, computadora, pendrive bueno, todo lo que pueda almacenar fotografías, videos o todo lo que nosotros necesitemos como material probatorio y bueno, precisamente estábamos esperando la realización de las pericias de todos estos dispositivos para ya por auto fundado traer a esta persona a prestar declaración en carácter de imputado ahora con este nuevo hecho hemos precipitado de alguna manera las diligencias y nos hemos visto en la obligación de ya denunciar a las autoridades escolares la situación de este docente porque precisamente las madres de estas dos alumnas se han dirigido directamente a los directivos de la escuela donde las chicas concurren y obviamente, bueno ya el docente está sumariado Doctor, yo le quiero preguntar algo con la investigación anterior que ustedes habían realizado esta persona no había sido denunciada ante las autoridades escolares porque pregunto ¿desde cuánto hace que él trabaja en la escuela industrial aquí en Baradero? ¿ya venía con este antecedente? Bueno, precisamente dice la aclaración que esta segunda causa precipitó que que denunciáramos la situación ante las autoridades escolares porque en el primer hecho y hasta tanto no se le reciba declaración en carácter de imputado se trataba de un delito en el cual no lo involucraba a él como docente y esto nos viene a nosotros a través de un reporte que nos llega por una asociación que se llama Missile and Exploded Children en el cual aparece en las redes sociales la fotografía de una menor exhibiéndose obviamente en una actividad sexual de carácter explícita con lo cual no lo involucraba directamente en su actividad como docente pero precisamente a partir del momento en el cual nosotros lo hubiéramos indagado ahí sí íbamos teníamos la obligación de poner en conocimiento las autoridades escolares para saber que tienen un docente que ya ha sido procesado indagado por la comisión de un delito referido a la integridad sexual de las personas bueno digamos pero a ver porque el hecho de ser docente ser médico ser un trabajador común digo de ser un degenerado no está no es una condición ser un profesional a eso me refiero no por supuesto que no evidentemente que no pero que pasa como desarrolla su actividad en un establecimiento escolar donde hay menores de edad y ante la comisión de ante la participación del mismo en la comisión de un delito de estas características a partir del momento en que nosotros decidimos tomar la declaración en carácter de imputado hay que comunicarle digo esto porque también hay que ser cauto y precavido porque muchas veces en este tipo de delitos me refiero al primero que estamos hablando como se cometen a través de las redes sociales muchas veces se crean perfiles falsos y no sabemos precisamente si se trata o no de la persona que investigamos ahora ante la participación de este docente en este nuevo hecho delictivo no tenemos la menor duda de que es la misma persona la que está cometiendo esta clase de delitos doctor ayer se hizo un procedimiento aquí en Varadero sí por lo general este tipo de allanamiento nosotros lo hacemos con personal judicial me refiero a los delitos referidos a la integridad sexual de las personas pero en este caso yo no pude mandar gente de la fiscalía y lo hice en carácter de urgente porque como el hecho se inicia por una denuncia que hacen las progenitoras a las autoridades escolares antes de que a mí me llegue la denuncia las autoridades directivas de ese establecimiento ya lo habían citado al docente y lo habían sumareado con lo cual ya estaba en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo y hace escaso mes y medio que yo ya le había secuestrado absolutamente todos los dispositivos electrónicos que él tenía así que en este caso lo único que pretendía era ubicarlo requisarlo y sacarle el teléfono celular con el cual aparentemente está cometiendo este nuevo delito que lo hace a través de chat telefónico de todos modos digo la denunciante tiene elementos de prueba que coinciden está todo está todo tenemos todas las capturas de pantalla que identifican a las personas que conversan en el chat con lo cual no hay mucho más para hacer simplemente esperar y aguardar el momento en el cual la fiscalía va a decidir recibir declaraciones testimoniales precisamente a las menores y como se tratan de chicas de entre 13 y 14 años esto hay que hacerlo a través de sistemas protocolizados que nosotros le llamamos cámara geser que tienen que venir a declarar a San Nicolás y con una profesional que en este caso es una psicóloga porque hay que preservar esa declaración para un futuro proceso y un juicio oral en el cual las víctimas no tienen que ser nuevamente molestadas ni revictimizadas por este tipo de hechos son menores recordamos estos alumnas de nivel secundario de primer año primer año polimodal creo que es no conozco Varadero pero es una escuela industrial me imagino que debe ser un primer año polimodal si si exactamente doctor Tempo lo último para preguntarle los mensajes en algún momento las extorsiona a las chicas en el sentido de a cambio de por ejemplo la calificación de la materia obtener esas imágenes que pedía si no es el término preciso de hablar de extorsión podría ser una coacción que estuviera coaccionándola diciéndoles hace esto o dejar de hacer lo otro o mandame esto o nos encontramos en tal lugar por supuesto a cambio de ciertos trabajos prácticos o ciertos beneficios que por ahí las chicas podrían entusiasmarse con la situación doctor ha sido muy gentil por habernos atendido en la mañana de hoy al contrario que tenga buen día igualmente usted hasta luego hasta luego es el doctor Ariel Tempo es el fiscal de la UFI número 4 del departamento judicial de San Nicolás quien además investiga puntualmente estos delitos que son delitos de grooming como los ha llamado o los ciberdelitos si usted recién se conecta lamentablemente esta noticia es primicia de la radio donde hay un docente imputado docente de la escuela industrial lo ha dicho el fiscal Tempo recién en el que a través de conversaciones telefónicas y mensajes de whatsapp solicitaba fotos desnudas a sus alumnas fue denunciado por los padres que le comunicaron también al establecimiento educativo y esto que les acabo de contar es la instrucción que en primera medida ha hecho el fiscal Tempo con respecto a este tema episodio que recordaba recién y enseguida se lo vamos a volver a preguntar cuando Martín Pérez nos contó hace algún tiempo aquí en esta radio lo que involucraba recuerdan a un sujeto que vivía en Varadero pero que era de San Pedro y que había cometido un delito o estaba siendo investigado o había sido investigado por un delito de pornografía infantil que o casualidades esta misma persona y o casualidad la causa recae en las manos del mismo fiscal con el que acabamos de hablar vamos a hacer una pausa porque realmente no puedo creer lo que hemos estado contando en la mañana para estar informado hay que estar en contacto con tu radio